Yo voy a mostrar aquí, si me permiten, hoy estaba yo viendo televisión y vi a Andrés Eloy Méndez, superintendente de Precio Justo por allá, en Santa Elena, en Santa Elena, calle Agueducto, parroquia Norte Carirubana, Estado Falcón. Allá estaba haciendo una inspección y consiguió en una corporación de carne, Corporación Cárnica 2005, consiguió un superalmacén y había de todo, no solo carne, había cauchos, había de todo. Están presos sus dueños, ya detenidos, todos sus dueños. El almacén pasa inmediatamente a la cadena Pedeval para atender al pueblo de Venezuela. Y voy a hacer el pase allá al Estado Falcón. Andrés Eloy Méndez, compañero. Adelante, por favor. Te pido que muestres... Un fuerte abrazo, Presidente. Felicitaciones a todo ese pueblo que lo acompaña, Presidente. 16 años que llegó esta revolución a defender los derechos del pueblo y hoy que estos burgueses, estos pelucones, que como usted bien ha explicado, pretenden arrodillar al pueblo con diferentes metodologías. Una de ellas, las colas. Otra de ellas, Presidente, la especulación y el acaparamiento como lo estamos viendo y lo podemos evidenciar acá en el Estado Falcón, en la península de Paraguaná. Procedo de inmediato, Presidente. Acá estamos en la Corporación Cárnica, como usted lo decía, 2005. ¿Qué nos trajo acá? Acá nos trajo más de mil denuncias del pueblo, de nuestros inspectores populares que acá nos acompañan, de los inspectores de la Presidencia de la República. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con 44 toneladas de carnes. De la siguiente forma, Presidente. Por ejemplo, carne importada a dólar 6.30, que nos cuesta 38 bolívares colocarla aquí en Venezuela. Estaba siendo vendida, aquí está, Presidente. Brasil, desde Brasil. Desde Brasil. Aquí está la facturación hecha por la empresa. La Corporación Cárnica compró 53.000 kilos, 53 toneladas, a 60 bolívares, Presidente, de esta carne. Que lo que le costaron fueron 3.200.000 bolívares. 53.000 toneladas a 60 bolívares. Gracias a qué? Al dólar del pueblo, 6.30. Ahora, este burgués, este empresario, ¿qué hacía con esta carne de 60 bolívares? Aquí está el precio de la factura. Así la compraba, así la vendía. Como por arte de magia. A 299, 599, aquí está el ejemplo, de la carne importada con los dólares del pueblo, 599 bolívares el kilo, vendiendo las 53 toneladas, cayendo en el delito de especulación, y luego echarle la culpa al gobierno de la inflación inducida que tantas veces usted ha explicado al pueblo venezolano. Pero también lo han hecho, Presidente, con productos nacionales. Por ejemplo, el pollo. Acá tenemos 11 toneladas de pollo de una marca, marcado a 43 bolívares. Aquí está. 43 bolívares el kilo. Pero además, vamos a mostrarle al país para que a nadie le quede duda. La factura, Presidente, la factura de este pollo, que fue comprado a 37 bolívares, 17 mil kilos, a 37 bolívares. facturado por esta empresa a 129 bolívares, con una especulación del 200%. La carne, con una especulación del 1000%. ¿Y quién paga esto? El pueblo. El pueblo, Presidente. Pero bueno, Presidente, además nos encontramos con algo terrible. No solo la carne, con 1000% de especulación, aquí está demostrado. No solo el pollo, con la especulación, Presidente, sino que también el pescado que usted va acá. Acá tenemos aproximadamente 10 toneladas en estos contenedores refrigerados. Merluza, Presidente, que está vencida desde el año pasado. Aquí lo podemos demostrar. Y quiero mostrárselo al país, Presidente, porque es sumamente delicado. Aquí me acompaña y me está ayudando el admirante Edgit Herrera Balsa, comandante de la SODI. Fecha de vencimiento, 9, perdón, septiembre del 2014. Esto está vencido desde septiembre del 2014, Presidente. Le quitaban la etiqueta y se la estaban vendiendo al pueblo. Lo cual, este pescado no solo puede causar intoxicación, sino inclusive hasta la muerte. Fíjense lo que hacían con el pescado, con el pollo, con la carne. Pero de manera sobrevenida, Presidente, en esta fiscalización, abrimos otros galpones dentro de esta fábrica y sorpresa, nos encontramos 2.600 cauchos. Acá están. De gandola. 2.600 cauchos, Presidente, que pueden perfectamente habilitar 160 gandolas durante un año o más. Acaparados desde el 14 de octubre del 2014. Sorpresa, dólares del SICAT-2. Y el señor lo tiene acaparado. Pero además, Presidente, una de las cosas definitivamente graves. Conseguimos 63.300 unidades médico-quirúrgicas. Catéter para hacer angiografías, para hacer, digamos, permanente cardiovascular con este catéter, se eliminan las obstrucciones, se colocan estén, etcétera. Esto, Presidente, fue importado a 6.30. Por acá, por el puerto de Guaraná, entró en octubre. Y con esto, Presidente, lo tenían montado, y quiero mostrarle esto al país, lo tenían montado en estos camiones, tanto los cauchos, como las unidades quirúrgicas, las 63.000 unidades, en unos termoquines para transportar alimentos, unos termoquines que congelan, tenían metido cauchos y material médico-quirúrgico con placa colombiana, Presidente, con placa de Colombia. De esta forma, Presidente, con estas metodologías, desangran al país. Para cerrar, Presidente, quiero informarle que aquí están los cinco ciudadanos gerentes privados de libertad. A esta hora lo están presentando, tenemos cuatro horas de juicio, ya está por decisión. En este momento, me acaba de reportar el fiscal, y esta ciudadana que se encuentra aquí, de nombre Salinas Rebolledo Tania Carolina, es dueña y socia de la empresa. Están presos, debido a proceso, juez, defensor, etc. Pero, ¿cómo pueden justificarle al pueblo falconiano y al pueblo venezolano tener 44 toneladas de carne bajo estos niveles de especulación? El pollo comprado a 37, vendiéndolo a 130 y echando la culpa al gobierno. Y además, Presidente, los cauchos y el material médico-quirúrgico montados en gandolas con placas colombianas con cuatro y cinco meses de acaparamiento. Así se refleja, sin duda alguna, la guerra económica. Pero aquí estamos, Presidente, con la gente de Pedeval que nos acompaña. Y aquí están los funcionarios de Pedeval. Aquí tenemos 126 trabajadores. Tenemos aproximadamente 8 mil metros cuadrados de terreno, de extensión, de postadora. Tenemos salones inmensos para congelación y todo esto, Presidente, así como usted nos lo ha instruido, a partir de hoy pasa a manos de Pedeval. Es decir, a manos del pueblo. Aquí están los consejos comunales, aquí están los inspectores populares, Presidente, y no daremos cuartel ni un segundo en esta batalla a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En estos momentos, Presidente, tenemos tomada la empresa proveedora de carne que le vende la carne a esta gran distribuidora y la estamos fiscalizando. Empresas que reciben dólares, Presidente. Adelante, Presidente Maduro. No sé si tiene alguna pregunta para nosotros acá en Falcón. Adelante, Presidente Maduro. No sé si tiene alguna pregunta para nosotros acá en Falcón. Bueno, ahí está. Ese es el modelo capitalista. Eso es capitalismo salvaje, bárbaro, salvaje, inhumano, capitalismo puro. Si esto no se llama guerra económica contra el pueblo, ¿cómo la pueden llamar? Si esto no se llama barbarismo, ¿cómo más lo podemos llamar? Por eso, compañero, Andrés Eloy, que me escuchas allá, pueblo de Falcón, pueblo de Venezuela, por eso tenemos que instalar jueves, viernes, sábado y domingo, los comandos en todos los estados del país, los comandos estadales, populares, militares, para llevar la batalla a lo concreto de todo el palmo, palmo del país, todo el terreno, todo, compañero, todo el terreno tenemos nosotros. Para que ustedes vean cómo despejamos esta cantidad de maldades, fíjate estos camiones de Colombia, con placa colombiana, ya están llegando al descaro las mafias criminales de traer hasta sus propios camiones, porque la guerra económica en buena parte se financia y dirige desde Colombia contra nuestra patria, desde Colombia mafias de Maicao, de Cúcuta y más allá financian como el caso este de las bandas de compradores profesionales de bachaquero, mucha plata, mucha plata y ese dinero lo están trayendo por redes muy vinculadas a la derecha política para mantener redes de compradores. Así como estamos golpeando a este capitalismo salvaje, a estos capitalistas salvajes y terminan como han terminado presos y juzgados, así se los digo, vamos a golpear toda la logística de las mafias acaparadoras vinculadas al contrabandeo, al bachaqueo y a todas esas formas de guerra mafiosa económica. Todo, todo, toda la logística se la vamos a golpear duramente, muy rápido, muy pronto, ahí está pues, para muestra un botón. Vamos a instalar, ahorita Diosdado me acaba de proponer y yo estoy de acuerdo, dado que he dado la orden de ocupar esta empresa que tiene distribución de alimentos hacia sectores populares totalmente demostrados que están incorporados en la guerra para esconderle los productos al pueblo, Diosdado me ha solicitado para dar el ejemplo y salir de esta reunión con fuerza que él personalmente se va a encargar de esta operación para que salga de manera perfecta aprobado Diosdado Diosdado Cabello Rondón al frente junto al vicepresidente Osorio de esta operación de ocupación y rescate de esta empresa para el pueblo y regularización y es lo que yo digo cada una de estas operaciones de recuperación de servicios deben generarnos una metodología para ser aplicada de manera sencilla en cada estado en cada municipio en cada parroquia hasta que regularicemos todo todo lo podemos regularizar ahora tenemos que darle con una mandarria o con un mazo de eso que utiliza Diosdado todos los miércoles tenemos que darle con un mazo hacia el capitalismo salvaje al capitalismo bárbaro cuando nosotros mostramos estas evidencias es cuando yo pregunto que estará diciendo y pensando en este momento los habladores de paguatada de la MUT de Fede Cámara y de toda la derecha que estará diciendo el New York Times cuando ve esto que estará diciendo CNN rumiando su derrota nuevamente que estará diciendo el ABC nazi periódico de Madrid a esta es nuestra batalla muchas gracias compañero Andrés Eloy no sé si tienes algo más que agregar desde Falcón adelante bueno solo presidente ratificarle que vamos a esa instalación con la superintendencia con los inspectores de la presidencia con la fuerza armada nacional el pueblo los consejos comunales el frente Francisco de Miranda ya tuve la conversación como usted me lo instruyó con la gobernadora Erika Faría y bueno presidente feliz los trabajadores feliz los consejos comunales aquí va a haber un gran pedeval presidente aquí teníamos carne para abastecer para darle carne a 200 mil personas solo en este centro y a partir de este momento presidente pasa a manos del gobierno a manos del pueblo esta red de distribución y bueno presidente seguiremos venciendo estamos venciendo muchas gracias querido compañero superintendente de precios justos sigue adelante muchachos compañero y camarada de la juventud bueno esto